Transformamos el mundo a través de las reuniones, a través de los eventos, a través del conocimiento, a través de la gastronomía, a través de la excelencia en el servicio, a través de la calidad de nuestros procesos, a través de la sostenibilidad, a través de encuentros profesionales, a través de ser mejores empleadores. En Grupo Heroica, transformamos el mundo a través de las experiencias.